El día de hoy es muy gratificante que ustedes nos estén acompañando. Vamos a tener una conferencia maravillosa que se titula Los muros hablan. La persona que nos va a acompañar hoy es María del Pilar Espinosa Torres. Ella es magíster en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, artista plástica egresada de la misma universidad y el año pasado publicó el libro La imagen de la pintura mural en la casa de Gonzalo Suárez Rendón. En la actualidad trabaja con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en la línea de Historia del Arte Colonial y muy amablemente aceptó nuestra invitación para compartir mucho acerca de su investigación no solo en Tunja, sino a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias a todos por unirse a estos espacios, por seguir buscando en esta programación. Por favor consulten cada uno de nuestros eventos, banrepcultural.org, pueden ver en Tunja o a nivel nacional. Muchísimas gracias y María del Pilar, bienvenida. Muchas gracias, Nidia, por la invitación. Muchas gracias al Banco de la República por tener en cuenta estos temas tan valiosos. Bueno, me gustaría complementar tu presentación para contar a la audiencia exactamente cómo ha sido mi acercamiento con la temática de la pintura mural. Esto inició en el 2014, en el posgrado de Historia de la Universidad Tecnológica Pedagógica de Colombia, con una tesis que se llama La imagen de la pintura mural en la casa de Gonzalo Suárez Rendón. Mi idea fue hacer una búsqueda documental sobre la familia del fundador y poder relacionar sus documentos con las pinturas murales. Entonces empecé desde 1583, tiempo en el que fallece el fundador, hasta 1637, tiempo en el que fallece su hijo mayor, Miguel Suárez de Figueroa, quien es el que va a recibir toda su hacienda, ¿no? Es el mayorazgo, el que hereda toda la temática fundacional de su padre. Entonces, pues a mí siempre se me quedó en el tintero, después de haber presentado mi tesis, qué habrá pasado con la familia y con los posibles herederos, ¿no? Con los sobrinos que heredan la hacienda de Miguel. Entonces, felizmente, el año pasado me gané una beca en estímulos departamentales, en patrimonio documental, para poder complementar la investigación y ampliarla hasta 1669, tiempo en el que fallece su último nieto, el último nieto del fundador. Y bueno, tengo que nombrar en este caso la ayuda de algunos amigos investigadores en el transcurso del año pasado, que me ayudaron de manera maravillosa. En este caso tendría que hablar de Laura Vargas Murcia. Ella es doctora en Historia del Arte, toda la vida la ha dedicado a hacer investigaciones de arte colonial. Una de sus obras principales es El Pincel al Papel, estudios en la pintura Nuevo Reino de Granada, una publicación del 2012, si no estoy mal, por el ICAN. También está José Luis Pérez Flores, él es historiador de arte mexicano también, de la UNAM, especializado en grotesco, en pintura mural. Actualmente se encuentra haciendo una lectura sobre los cielos y los infiernos del Pirreinato de México y Perú. Y bueno, la mayoría del registro fotográfico que tiene mi libro lo tengo gracias a la amistad con él. También tendría que contar a Abel Martínez Martín, él es doctora en Historia, ha dedicado una vida a hacer un análisis sobre la historia de la medicina en Boyacá, pero él siempre ha tenido un particular interés por la arquitectura y el arte de Tunja, especialmente por la pintura mural. Para mí fue muy grato encontrar una monografía de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia dirigida por él en los años 90. Y en los últimos trabajos que se han hecho en el posgrado de Historia, se ha contado con sus valiosas disertaciones y aportes. Estoy muy agradecida por contar con él. También a Héctor Prieto Gordillo, restaurador, durante mucho tiempo estuvo dentro del equipo de Rodolfo Vallín Magaña. Actualmente tenemos los murales de Chivatá, se los debemos, pues la restauración se la debemos a Héctor Prieto Gordillo. Y de hecho la fotografía que ustedes están observando, también me la pasó él como algunas fotografías que ustedes van a observar en el transcurso de esta conferencia. Me encantó. Esto es de una cenefa de grotescos que está en el templo de Santa Clara la Real y es anterior a su restauración. Como ustedes pueden observar es un sátiro. Y indudablemente tengo que nombrar a Rodolfo Vallín Magaña. Lo conocí el año pasado porque estaba detrás de una fotografía a la que le llamé mi santo grial. Y entonces, pues ya ustedes en el transcurso de la charla se enterarán cuál es mi santo grial. Entonces dentro de nuestra charla siempre estuvo patente el tema de trabajar pintura mural. Existió la posibilidad de trabajar, hacer una investigación histórica sobre las pinturas murales del templo de San Francisco en Cartagena. Infortunadamente Rodolfo falleció, pero lo traigo a la memoria porque es una manera de decir que estos temas persisten y que persiste su trabajo, que queda, que ahí está. Y bueno, que continuamos trabajando por la pintura mural. Bueno, como les comentaba, ustedes pueden observar en este momento unas fotografías que hacen parte de la parte interior de la casa del fundador. Y como les comentaba, yo hice una investigación documental de 1583 a 1669, tiempo en el que fallece el último nieto del fundador. Pues uno de mis documentos principales, sin duda, fue mirar el testamento, obviamente, del fundador. El fundador tuvo una preocupación bastante particular por hacer varias veces su testamento. Y así es como en 1566 encuentro un testamento que habla sobre cómo está la casa. Pues obviamente es lo que me interesa, pues por la relación con las pinturas murales. Entonces les voy a compartir algo, un fragmento pequeño de lo que dice este testamento. Declaro que de esta ciudad de Tunja, donde soy vecino, tengo unas casas principales que son mías, con dos cuartos que están hechos. Uno sale hacia la plaza pública de esta ciudad y el otro cuarto está incorporado y sale a la iglesia mayor parroquial de la ciudad, que tiene una portada grande de piedra blanca con mármol y unas puertas grandes con elevación dorada para hacer unos corredores. Tengo 22 mármoles labrados y cierta cantidad de vasas y capiteles y repisas de piedra grabada para hacer los dichos corredores y harta cantidad de madera y viga para hacer los dichos corredores. Esto quiere decir que ustedes en la fotografía que observan a la derecha, donde están las galerías, donde les señalo a ustedes con el cursor, no existían en 1566. Solamente estaban las vasas y los capiteles. Entonces podríamos imaginarnos la casa del fundador, que era una casa de dos pisos, donde muy probablemente él, las escaleras que utilizaba son las escaleras que están hacia la parte de atrás de la casa. Y también habla sobre la portada blanca que colinda con la cátedra, que muy probablemente es esta que está al fondo del patio de la casa del fundador, que muy probablemente era la entrada principal, es decir, la entrada que actualmente conocemos fue hecha posteriormente. Hay un último testamento, es de 1579, esto quiere decir que pasan 19 años y él todavía sigue hablando de las vasas y las 22 columnas que no ha podido poner, es decir, no ha podido hacer las galerías de la casa. Y entonces esta obra queda sin hacer. Esto lo que se puede entender es que su hijo mayor, Miguel Suárez de Figueroa, quien hereda su hacienda, quien hereda todo lo que deja su padre, es el que termina de hacer la casa, es el que termina de hacer las galerías. Y en este caso sí tendría que citar a Abel Martínez, porque contando las vasas y las columnas de la casa, pues realmente cumpliendo 22, sería contando la casa de la Tarazana, como ustedes pueden observar, este es un aporte de Abel. Y claro, ahí sí se podrían contar las 22 vasas y 22 columnas que él no alcanzó a poner y que ya Miguel Suárez de Figueroa logró hacer. Bueno, ustedes pueden observar en este momento la fachada y la portada que actualmente conocemos de la casa del fundador. Encontré un documento de 1599, donde está firmado por Bartolomé de Carrión y por Miguel Suárez de Figueroa. Recordemos que Bartolomé de Carrión es uno de los canteros más reconocidos en el reino de Nueva Granada, reconocido por hacer la portada a la catedral, y tiene un contrato con Miguel Suárez de Figueroa en cantería. No especifica exactamente de qué, pero se podría estar pensando que esta portada la hizo Bartolomé de Carrión. También hay otro documento de 1612, en un censo a favor a Santa Clara, firmado por Miguel Suárez de Figueroa, donde dice que esta es una de las casas principales y de las altas. Entonces ya podemos decir, bueno, están los dos pisos, está totalmente terminada y es una de las casas seguramente más bellas y que llaman la atención de la ciudad. Bueno, esta pintura nosotros la conocemos actualmente como la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Se encuentra en la entrada principal del segundo piso de la casa del fundador. Pero detrás de esta imagen hay una historia. Antes de contar la historia de esta imagen, tengo que hacer referencia valiosa a Miguel Suárez de Figueroa. Tenemos que meternos en la mente un poco de Miguel Suárez de Figueroa. ¿A quién es él? Es hijo del fundador, es una primera generación criolla que tiene que tener como a disposición todas las dictámenes de su padre, condiciones. Recordemos que Tunja en este tiempo es una de las ciudades más importantes del nuevo reino de Granada, al lado de Bogotá, y muy probablemente una de las disposiciones de Gonzalo es que Tunja conservara esa importancia. Entonces, en este caso, encontramos que buena parte de la hacienda del fundador, cuando está dirigida por Miguel, se va en varios templos, conventos, por ejemplo, con las concepcionistas, las clarizas, la catedral, el templo de Santa Lucía, que actualmente no lo tenemos y solamente se conserva la plazoleta, y particularmente el convento de predicadores. Resulta que Miguel Suárez de Figueroa es un férreo devoto de la Virgen del Rosario. Y hay una gran cantidad de documentos alrededor de su vida que se relacionan con la Virgen del Rosario de una manera absolutamente tremenda. Tanto así que hay un documento que les voy a compartir, una fracción de 1625, donde los dominicos lo nombran a él como el mayor benefactor del convento. Entonces, les comparto. Esto dice así. Como don Miguel Suárez de Figueroa, Capitán de Caballos, en esta ciudad y vecino y regidor perpetuo en ella, por su majestad, es el mayor benefactor del convento como tal, procurando y deseando hacer bien y ofreciéndose hacer y levantar la capilla que hoy tiene Nuestra Señora del Rosario, mostrando su buen deseo, como su devoto la hizo sacar de cimientos, levantarla y cubrirla, como al presente está gastando en la obra, y de sacar de ellas gran parte de su hacienda a toda su costa y que tuvo oficiales, peones, materiales, que fue mucha y además de lo cual a su costa envió a comprar a los reinos de España el tabernáculo de madera dorado. En el presente está colocada la Virgen María Nuestra Señora, asimismo ayudando con su hacienda a la mayor parte del costo que ha tenido el tabernáculo grande, que le hizo a la dicha capilla, que él use toda su testera, que de ella a los maestros y carpinteros y doradores en oro pasado para adorar colores y demás materiales. Esto quiere decir que era el mayor benefactor del convento porque era absoluto devoto de la Virgen del Rosario, y además él fue el que pagó la capilla que actualmente nosotros conocemos como la capilla del Rosario, que la historia tradicional dice que la hizo el Capitán Aras Maldonado. Pero entonces también tendríamos que pensar en el imaginario del hombre del siglo XVI y XVII exactamente, pensar en la Virgen del Rosario. ¿Qué era la Virgen del Rosario? La Virgen del Rosario en este momento ya tiene una gran importancia porque recordemos que cuando se hace la batalla de Lepanto, a ella se le encomienda la batalla y se gana la batalla de Lepanto. Entonces la Virgen del Rosario deja ser, la Virgen del Rosario para ser la Virgen de las victorias. Entonces es un cristianismo militante. Y no es nada extraño en Miguel, ya que Gonzalo Suárez Rendón también tuvo un cristianismo militante. Recordemos al apóstol Santiago. Él también es devoto del apóstol Santiago, la Catedral Santiago de Tunja. Y el apóstol Santiago trasciende como patrono de España prácticamente desde el siglo IX porque las monarquías asturianas lo dotan de este poder. En el caso de la Virgen del Rosario, después de ganarse la batalla de Lepanto, pues pasa exactamente lo mismo. La devoción de la Virgen la tiene la Casasburgo, monarquías europeas, Felipe II. Y recordemos que Miguel Suárez de Figueroa es una de las familias principales de la ciudad. Eso también tiene que ver con un ámbito de poder y una militancia cristiana. Entonces eso es lo impresionante de esta historia. Bueno, ahora hablemos un poco de la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá empieza a adquirir una fuerte devoción a finales del siglo XVI porque cura las enfermedades, de esto ya hay varios escritos, porque trae el agua lluvia, porque cuida los cultivos. De hecho, hay un artículo bastante interesante de Abel Martínez que se llama Una medicina celestial, que habla sobre toda esta devoción de finales del siglo XVI a principios del XVII. Es más, es tan fuerte la devoción, cuenta el artículo que el actual Alto de San Lázaro que nosotros conocemos, en primer lugar, cuando se construyó esa ermita, fue para la Virgen de Chiquinquirá. Y hacia 1637, los dominicos adquieren el templo que actualmente es de Chiquinquirá y entonces, con el tiempo, no se podría decir que en el siglo XVII prácticamente, pero con el tiempo empieza a existir lo que actualmente conocemos, una amalgama entre la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen del Rosario, ¿sí? Entonces ya, seguramente, para el hombre del siglo XVIII existía la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, pero para el hombre del siglo XVII y XVII, no. Además, estas vocaciones son muy importantes. Uno en la actualidad podría decir, pero qué va, si es que la Virgen es una. No, pero para el hombre del siglo XVI eso no es así. Uno puede encontrar bastantes documentos, testamentos y demás relacionados donde dicen, y dejo la imagen de la Virgen de Aga Candelaria, dejo la imagen de la Virgen de la Asunción, dejo la imagen de la Virgen de la Chiquinquirá. Es muy importante tener esto claro. Entonces, en este caso, pues según mi investigación, esta no es la Virgen de Chiquinquirá para Miguel, sino la Virgen del Rosario. También otra cosa muy importante es que, bueno, les cuento. Miguel Suárez de Figueroa, infortunadamente, no puede tener hijos. Al no tener hijos, él hereda toda la hacienda de su padre a su sobrino mayor, Gonzalo Suárez de Figueroa. Y Gonzalo Suárez de Figueroa dice lo siguiente, que también se los voy a compartir, que es muy importante. Declaramos que dicho capitán, don Miquel Suárez, mientras vivió como devoto de la reina de Los Ángeles, Nuestra Señora del Rosario, del convento de predicadores, de la dicha ciudad, le edificó una capilla a su costa, la más bella, y tuvo particular cuidado de poner la celebración de la fiesta de la naval. En dicha capilla, con todo lustre, y en cláusula del testamento, dejó a cargo al dicho capitán Gonzalo Suárez, su sobrino, que con particular cuidado, continuase la devoción de la dicha fiesta demandada, que cada año siguiese en efecto señalados. Esto quiere decir, sí, yo no sé si ustedes escucharon esa parte donde dice la fiesta de la naval. A mí me llama mucho la atención porque podría decirse la fiesta de la Virgen de Rosario, pero no, es la fiesta de la naval. Y también, en el testamento de Juan Suárez de Figueroa, porque Gonzalo tampoco tiene hijos, entonces Gonzalo le hereda a su hermano menor, y su hermano también, a la hora de hacer el testamento, hacia 1669, también habla de las fiestas de la naval, porque, ¿qué es lo que hace Miguel? Miguel es tan devoto que deja un monto para que se sigan haciendo de manera perpetua las mejores fiestas de la Virgen de Rosario, porque tienen que ser las más destacadas dentro de la ciudad, más allá de haber hecho la capilla. Entonces, esto lo cumplen a cabalidad de sus sobrinos, pero entonces me llama la atención que los dos testamentos, tanto de Gonzalo como de Juan, hablan de las fiestas de la naval. ¿Qué estamos hablando de las fiestas de la naval? Pues que se está haciendo una conmemoración de la batalla de Lepanto. Ahora, habría que imaginarse cómo sería esa conmemoración, si solamente se lucían algunos pendones, o si se hacía algún discurso, o si tal vez había una representación, bueno, eso ya queda a la imaginación, pero es absolutamente maravilloso poder relacionar la batalla de Lepanto con las fiestas de la Virgen del Rosario acá en la ciudad de Tunca. Bueno, esta imagen es del libro de Rodolfo Ballín Magaña, imágenes bajo Cali Pañete. Realmente, yo creo que los que han visto las techumbres de la Casa del Fundador saben que por sus espectaculares artesonados es muy difícil tener la imagen completa. Así que yo me tomé el atrevimiento de sacar esta fotografía del libro de Rodolfo precisamente para que ustedes tengan una posibilidad de ver la imagen completa sin los artesonados que obviamente quitan parte de la imagen. Bueno, primero hablemos de quienes han hablado de esta techumbre. En este caso hablemos de Santiago Sebastián, él hacia 1964 hace la primera lectura de esta techumbre, la hace incompleta porque infortunadamente para ese tiempo la techumbre no está restaurada, entonces la compara con las imágenes que estaban en la Casa del Escribano y hacia 1982 tiene la posibilidad de hacer la lectura completa porque si no estoy mal la restauración de esta techumbre fue en el 68. Ok, y entonces él felizmente puede hacer esta lectura y dice que realmente tiene un símbolo eminentemente bíblico en lo cual estoy de acuerdo y también dice que muy probablemente los emblemas que sirvieron para hacer los animales y plantas que vemos acá son partes de la emblemática de Alciato que es bastante abundante en el siglo XVI y también los emblemas morales de Sebastián de Covarrubias una publicación de 1610. Ok, Morales Folguera otro investigador español en 1990 está de acuerdo con las apreciaciones de Sebastián hace algunos complementos dentro de la lectura iconográfica y después en en 1900 no en 1900 no, en 2000 en el 2013 15 quizás es que quizás perdón no, es que me distraje más o menos hace como en el 2013 más o menos Juanca no, 2017 mentira 2017 en el 2017 Juan Camilo Rojas historiador colombiano también hace una lectura de las techumbres de la casa y entonces él dice que sí que tiene en cuenta las lecturas bíblicas de Sebastián y de Morales pero él dice que eminentemente estas techumbres tienen un carácter político con lo cual estoy de acuerdo pero no solamente las techumbres complementando lo que diría Juan Camilo sino que me parece que eso hace una parte de un todo si bien de repente en los templos y en los conventos hay un determinado tipo de temáticas no significa que dentro de los templos y conventos tampoco haya un carácter político es decir es todo uno solo es todo uno mismo entonces simplemente esto lo refuerza uno podría pensar que qué pasaría quiénes verían estas pinturas en el siglo XVII quiénes harían parte de contemplar estas pinturas entonces evidentemente uno pensaría en la élite criolla la élite criolla se reúne pero quiénes atienden quiénes sirve el indígena el mestizo entonces uno tendrá que imaginarse que simplemente ellos ven estas techumbres y lo que ellos ven tanto en el templo como en el convento se refuerzan estas casas hace parte del concepto del orbe cristiano ¿no? bueno y ahora les voy a hacer una lectura sobre las techumbres de esta casa con relación a la fuerte devoción que tenía Miguel Suárez de Figueroa con la Virgen de Rosario de esto salió un artículo en el 2015 en la revista Historia y Memoria que hice con Adel Martínez y con Ricardo Otalora y el año pasado pues simplemente reforcé el concepto de que evidentemente aquí lo que hay es un imaginario mariano entonces empecemos primero analizando el almizate y lo que estoy señalando con el cursor el almizate tiene los símbolos de la sagrada familia está Jesús aquí está parte de la M de María y aquí pues imaginamos que está José y si ustedes se dan cuenta el almizate está rodeado de rosas sin espinas totalmente las rosas sin espinas por eminencia son un símbolo mariano ¿sí? pero no solamente el almizate si ustedes se dan cuenta alrededor de las 16 arcadas también hay rosas sin espinas entonces María entonces María permea prácticamente la techumbre de la casa del fundador ¿sí? y además está en el centro de la casa del fundador las flores las plantas por lo general están muy ligadas a las virtudes de María y de estos animales que están representados acá también por ejemplo vemos acá los heliotropos los heliotropos pues por ser flores son flores que están ligadas al imaginario mariano y entonces los heliotropos son flores que giran alrededor del sol y el sol lo simboliza a Jesucristo entonces María gira alrededor del sol pero los heliotropos no solamente están aquí sino también están donde está el jabalí donde están los caballos ¿sí? dentro de las mitologías medavales también el caballo representa el alma humana representa la castidad por ejemplo acá también hay emblemas de la Virgen de la Concepción por ejemplo ustedes pueden ver acá las palmeras recordemos dentro de la historia que para que una palmera pueda dar frutos una palmera tiglera tarda supuestamente 100 años y recordemos que Miguel Suárez de Figueroa no tiene hijos entonces es probable que parte de esta pintura en esta techumbre sea como una prédica para ver si en algún momento él tiene hijos porque acá hay dos palmeras que son típicas de los emblemas de la Virgen de la Concepción también está el ciprés que simboliza la firmeza además son supremamente altos entonces llegan hasta el cielo todo eso está relacionado profundamente con la Virgen María también está por ejemplo el granado el granado simboliza la madre iglesia entonces también podría pensar que no solamente esta techumbre simboliza la Virgen María sino también el granado simboliza la madre iglesia aquí aquí por ejemplo también el manzano la castidad simboliza la castidad recordemos que es una de las virtudes de María por ejemplo también hablemos del buey y la paciencia el buey que es es un toro domesticado aquí por ejemplo hay muy difícil es un animal muy difícil de como de definir Santiago Sebastián dice que es un gato salvaje yo estoy de acuerdo con Santiago Sebastián Morales Volguera dice que es un oso pero realmente si pensamos de repente en las en las historias mediales se cree que las leonas están en la defensiva defendiendo a Cristo que representa el siervo el siervo representa a Cristo por ejemplo el rinoceronte y el elefante el rinoceronte dentro de la mitología medial se entiende como el unicornio se cree que es un unicornio y el único animal que y el y María es la única persona que puede dominar al unicornio y lo único que puede ser contendor del unicornio es el elefante entonces como ustedes se pueden dar cuenta aquí tenemos representados dentro de los animales y las plantas toda la simbología mariana bueno estos son los escudos de la casa del fundador en la historia tradicional se suele decir bueno tengo que comentar que en la historia tradicional se suele decir que Juan Núñez de la Cerda fue el que mandó a hacer estas pinturas ¿quién es Juan Núñez de la Cerda? seguramente cuando el fundador falleció pues Mencia de Figueroa debía ser su esposa una mujer muy guapa y muy joven y entonces contrajo nupcias por segunda vez con Juan Núñez de la Cerda y entonces se suele decir que estos escudos representan a Juan Núñez de la Cerda de Mencia de Figueroa y que él mandó a hacer estas pinturas pero realmente a partir de la pesquisa documental que hice pues no en verdad no porque pues lo que se demostró con esta pesquisa documental es que Miguel siempre mantuvo a la mamá y al esposo ahora bien dice el conocido dicho que el que se casa quiere casa y costar para la plaza muy probablemente Mencia si vivió aquí cuando estaba casada con Gonzalo pero cuando se casó con Juan pues recordemos que el fundador es dueño prácticamente de media manzana entonces muy probablemente vivió en alguna de esas casas principales pero no en esta esta era la casa de Miguel Suárez de Figueroa porque era el que manejaba la hacienda y el mayorazgo ok entonces además que quiero que quede muy claro si Juan Núñez de la Cerda vivía mantenido en Miguel cómo va a pagar estas pinturas absolutamente imposible eso por un lado por otro lado él fallece hacia 1596 en la ruina en la mortuaria de Mencia se explica muy bien eso en la mortuaria de Mencia ella también muere en la ruina debiéndole de todo al hijo y ella explica que prácticamente pagó el funeral de su marido y también todo lo que tiene como referencia a ella que Miguel Suárez de Figueroa fue un muy buen hijo entonces eso podría desmitificar esto y por otro lado yo creo que les hablé antes de los emblemas de Sebastián de Covarrubias que su publicación es en 1610 si hacemos caso de lo que dice Santiago Sebastián entonces no concordaría habría una situación de tiempo distinta entonces podrían ustedes observar aquí en este escudo este es el escudo de Mencia de Figueroa representa a Mencia de Figueroa aquí está la flor de lis la higuera acá hay unos roeles unas cabezas de moro y acá se representan se representan sus hijos Gonzalo Suárez Rendón tuvo tres hijos con Mencia de Figueroa Miguel Suárez de Figueroa Nicolás Suárez de Figueroa e Isabel Suárez de Figueroa entonces acá está Isabel y Nicolás y en este de abajo que ustedes observan está representado Miguel Suárez de Figueroa como hijo mayor de Gonzalo Suárez Rendón que es el que administra la hacienda y bueno acá nosotros vemos estos rondeles también que no tienen escudo y muy probablemente durante mucho tiempo en su vida esperó ser padre bueno si las pinturas anteriores les hablaban a ustedes de un aspecto bíblico donde se exaltan virtudes pues en este caso se habla en este tipo de pinturas de la sala pequeña se habla del temperamento del conquistador entonces tendríamos que pensar que el conquistador era un aventurero conocer nuevas tierras dominar zonas absolutamente complejas y difíciles tendríamos que buscar de repente dentro de la literatura caballeresca estoy en este caso totalmente de acuerdo con Santiago Sebastián Santiago Sebastián dice que muy probablemente muchas de estas pinturas están relacionadas con la literatura caballeresca de la época recordemos que para el hombre del siglo XVI y XVII la literatura y la pintura comparten una misma narrativa así que puede ser bastante probable por otro lado pues observemos por ejemplo aquí en esta jaldeta un mundo salvaje donde hay animales asiáticos africanos aquí está ya el mundo civilizado aquí en la jaldeta de abajo donde podemos observar este castillo un conquistador entonces habría que imaginarse esto también a partir de la literatura y también tendríamos que tener en cuenta lo siguiente recordemos que el imperio de España para este momento es el imperio donde no se esconde el sol recordemos que tienen unas sierras de África al norte los principados hermanos algunos principados italianos también tienen a Austria tienen las Filipinas tienen América entonces también uno podría pensar viendo estas cartelas que podría ser un complemento obviamente de lo que en ese momento se puede considerar buena parte del mundo entonces acá obviamente la celebración del arte de la guerra el dominio sobre América entonces podríamos estar representando prácticamente casi todos los continentes y de cierta manera reforzar el concepto del orbe cristiano bueno yo sé que se había comentado que sube que conoce a Rodolfo Bajín porque hay una fotografía a la que llame mi santo grial pues mi santo grial está detrás de estos retablos si ustedes bien reconocen esta es la capellilla del rosario que está en el templo de santo domingo actualmente está así pero detrás de estos retablos hay dos tiempos de pintura bien les voy a contar mi historia resulta vamos a la casa del fundador en la casa del fundador en sus muros hay un tipo de pintura mural que se llama grisalla también encontré unos documentos y ahorita más adelante les mostraré esas pinturas donde en la casa de aposentos también está la técnica de la grisalla y resulta que leyéndome a Rodolfo Bajín en imágenes bajo Cali Pañete cuando él hace habla sobre la restauración que se hace de la capilla del rosario él dice que hay dos tiempos de pintura donde el primero es de finales del siglo XVI y principios del XVII y que es en grisalla y que el segundo es de más o menos 1660 entonces a mí me impresionó un montón porque pude relacionar como esto es decir hay pintura en grisalla en la casa del fundador hay pintura en grisalla en la casa de aposentos hay pintura en grisalla en la capilla del rosario entonces dije pues claro todo lo mandó a hacer prácticamente Miguel y muy probablemente fue el mismo pintor entonces pues ahora decir que me emocioné un montón pero infortunadamente para el tiempo en que yo estuve buscando esta fotografía Rodolfo Ballín estaba en Barranquilla y bueno no fue posible la conexión hasta que pues por fin ya un momento en que nos encontramos pero ya cuando nos encontramos se había publicado el libro y bueno finalmente esta fotografía quedó embolatada pero entonces les voy a leer parte de las condiciones para hacer la capilla porque este es un documento de 1618 donde Miguel paga lo que haya que hacer para poder sacar esta construcción adelante dice condiciones y guías expresas de hacer una capilla la iglesia del convento del señor de Santo Domingo de la ciudad de Tunja consecutivamente de la agora nuestra señora del rosario de la misma vocación primeramente se ha de alargar la dicha capilla hacia la parte sur 36 pies y tiene 12 varas castellanas trazando en ellas el grueso de la pared donde agora está el altar asimismo el grueso de la otra pared a donde después ha de estar el dicho altar y ha de tener la dicha capilla 26 pies de los dichos 5 y 4 de las paredes han de tener más de ancho esto quiere decir bueno esperen un momento antes de antes de darle la explicación de esta de esta guía que les acabo de leer esta es la segunda etapa de pintura mural que se puede observar dentro de las retables que actualmente están ahora si les hago la explicación observando los planos de Jaime Salcedo Jaime Salcedo hace estos planos y yo tengo el atrevimiento de pasar este color pero es para que obviamente ustedes puedan entender la lo impresionante de esta construcción entonces se está hablando de 12 varas castellanas las varas castellanas usualmente miden 90 centímetros entonces desde la antecapilla desde esta parte de la antecapilla donde pongo el cursor hasta el sur son 11 metros imagínense lo que se amplió ¿por qué? porque hasta aquí estaba la capilla del rosario ahora recordemos la historia tradicional la historia tradicional dice que el capitán García Arias Maldonado mandó a hacer la capilla del rosario es lo que usualmente escuchamos todo el tiempo pues esto es lo que mandó a hacer lo que estoy resaltando en amarillo está aquí esto es lo que mandó a hacer García Arias Maldonado la parte de la antecapilla que actualmente conocemos es lo que se alcanzó a hacer es decir después del fallecimiento de Arias Maldonado esto es lo que se puede hacer y Miguel Suárez de Figueroa la amplía a 11 metros y bueno veamos y observemos aquí donde señaló el cursor el sotocoro del rosario porque también se habla de hacer un arco que colinda con la capilla de Herballo esta es la capilla de Herballo entonces imagínense que esto es una construcción absolutamente impresionante si podemos ver el tamaño del templo si absolutamente impresionante el tamaño de la capilla ahí estoy totalmente de acuerdo con Adán Martínez cuando dice que esto es una capilla con iglesia si y por ejemplo también les resaltó a ustedes acá en azul lo siguiente esta es la capilla se llama la capilla de Chiquinquirá para que ustedes se den cuenta que el imaginario del hombre del siglo XVI la Virgen del Rosario era una y la Virgen de Chiquinquirá era otra bueno esta pintura a mí me llamó supremamente la atención precisamente porque está en una capilla devuelvo aquí un poco donde en esta capilla la que está al lado de la Virgen de Chiquinquirá que le dicen también la capilla del Nazareno la capilla de San Miguel pero a mí me gusta el nombre de San Miguel y ya ustedes van a saber por qué porque miren aquí están estos gobelinos que según me contaba mi Rodolfo Ballín son del siglo XVII y resulta que esto es pintura mural que está en la casa de Aposentos de Márquez en Tíbana que es propiedad de la casa del fundador y miren estos gobelinos en grisalla exactamente iguales a los de la capilla de San Miguel entonces me parece absolutamente impresionante la coincidencia pero entonces Carlos no diría eran modas es que a todos les gustaba a todos pintaban las casas y los templos así sí y no porque realmente ustedes tienen que reconocer que Miguel Suárez de Figueroa y sus sobrinos fueron los mayores benefactores del convento de los dominicos por ejemplo este gobelino está en el templo de Chivata y el templo de Chivata es del Rosario también es de los dominicos entonces obviamente hubo un gusto de los dominicos por representar este gobelino pero fíjense que también está en la casa del fundador pues sí en la casa del fundador pero en la casa del fundador de su hacienda de Tijuana todo es de la hacienda de Aposentos entonces observen eso también me llama la atención y observen cómo están pintadas los árboles es muy parecido es bastante parecido realmente a lo que uno puede encontrar a cómo están pintadas las plantas en la casa del fundador bueno y entonces aquí les presento la hacienda de Aposentos terminada de construir en 1624 y la hacienda Baza terminada de construir en 1638 las dos son de la familia del fundador entonces la hacienda Baza actualmente no tiene pinturas murales porque actualmente es una hostería y seguramente ha tenido bastantes cambios pero pues felizmente esta hacienda siempre ha pertenecido a seis generaciones en una familia y anterior a eso parece ser que la tenían los dominicos fíjense la coincidencia entonces pues sí hemos podido encontrar pintura mural por ejemplo observen esta capilla para mí es muy importante esta capilla porque encontré un documento donde habla de la capilla de la Virgen del Rosario en la hacienda Aposentos entonces tenemos con que Miguel tiene una pintura de la Virgen del Rosario en Tunja tiene una capilla o mandó a hacer una capilla de la Virgen del Rosario en el templo de Santo Domingo en Tunja y tiene aquí la capilla del Rosario en su hacienda Aposentos también les puedo contar que estas dos haciendas servían para batanar entonces se hacía batanaje de lanas y de telas de algodón estas dos haciendas están muy cercanas como a 8 kilómetros una de la otra y son afortunadamente espectaculares y afortunadamente se conservan pero pues sobra decir que pues tenemos la fortuna de conservar la pintura mural de la hacienda de Aposentos esta es la pintura mural que actualmente se encuentra dentro de la capilla que es de finales del siglo XVIII afortunadamente no hay nada que uno pueda relacionar con relación a la pintura mural que se hizo en el siglo XVI que muy probablemente también eran grisalla como lo fueron los muros de la casa del fundador como lo fue la capilla del Rosario y como lo es el refectorio de Aposentos bueno esto es parte del refectorio de Aposentos observemos acá Jesús con el orbe cristiano es muy muy importante tener presente la idea del orbe cristiano en América y aquí hay una consecución de las cenefas entre las cenefas de la casa del fundador con las de Aposentos recordemos que hay un momento en que Rodolfo Balline para el libro de imágenes bajo cal y pañete dice que muy probablemente por el tipo de cenefas la casa de Aposentos de Márquez es del fundador pues ya con los documentos que se encontraron no hay ninguna probabilidad es realmente cierto bueno esta fotografía es del convento de Santo Domingo y pues decidí compartírselas porque aspiro a que prontamente podamos ver restaurados los 50 metros de pintura mural que faltan por restaurar en ese convento y yo creo que la policía nacional pondrá su mejor empeño porque eso sea así está muy difícil de observar lo sé pero si ustedes se acercan bien a la cenefa ustedes pueden observar unos perros recordemos que los perros por excelencia son un símbolo dominico pero recordemos un poquito de la historia de por qué son los perros un símbolo dominico Juana de Asa madre de Santo Domingo de Guzmán cuando está embarazada Santo Domingo de Guzmán sueña que de su vientre salió un perro con una antorcha ella queda muy impresionada con el sueño y se va a un templo benedictino que se llama Santo Domingo los hilos si no estoy mal y le pregunta al sacerdote qué pasa y el sacerdote le dice que es una buena señal que muy probablemente su hijo va a encender la antorcha de Cristo en el mundo el perro tiene manchas negras y blancas es muy importante porque obviamente hace parte de los colores de los dominicos bueno este es el escudo esto es uno de los escudos de los franciscanos recordemos que ellos tienen como tres tipos de escudo esto es una fotografía del templo de Zutatausa y aquí tenemos las llagas los clavos la cruz acá tenemos también la representación del escudo de los dominicos las flores de lis en blanco y negro recordemos el tema del perro el perro es en blanco y negro y entonces aquí las flores de lis están representadas en blanco y negro de hecho recordemos el hábito de los dominicos los dominicos tienen un hábito en blanco y negro y bueno y yo hago esta lectura precisamente porque me amó la atención mucho de este escudo precisamente porque lo que decía Juan Camilo se mantiene Juan Camilo dice que evidentemente tiene una actitud más política de repente dentro de las cadas civiles pero tal vez al ver este escudo no todo tiene el mismo significado todo tiene la misma fuerza hablando con Adel Martínez sobre este escudo este es el escudo de León y Castilla y si ustedes se dan cuenta el escudo de León y Castilla está representado por unos granados aquí al lado está con unos granados y recordemos la victoria que ellos tienen sobre Granada y no solamente eso sino que lo que pasa es que nosotros anterior a hacer el virreinato de Perú y anterior a hacer el virreinato de México entonces fuimos en los primeros viajes hablaban de los reinos de Castillas e Indias entonces aquí está el escudo que confirma esto pero a mí me llamó mucho la atención eso porque pues usualmente nosotros solemos como entender que dentro de los conventos y las iglesias siempre están los escudos de las otras religiosas pero pues nada más pero evidentemente esto exalta el carácter político también dentro de los mismos conventos y esta otra imagen refuerza exactamente lo que estoy comentando fíjense este elefante yo cuando lo vi me pareció absolutamente impresionante porque este elefante está con un armadillo y tiene unas plantas y entonces uno podría imaginarse de repente el tema del paraíso pero también podría imaginarse en el concepto humanista donde cada cosa tiene una explicación divina pero entonces también uno podría estar reforzando el concepto del orbe cristiano exactamente porque prácticamente todo todas las imágenes juegan dentro del mismo nivel entonces de hecho hay un libro que les recomiendo que es de Patricia Rubiano Grot donde habla sobre el orbe cristiano en América me llama mucho la atención la situación política porque obviamente no hay nunca ninguna división en esto y obviamente es el mismo concepto y tiene la misma fuerza y entonces dice algo así como el papa dispone que los reyes católicos han de destinar varones probos y temerosos de Dios doctos y expertos para instruir a los residentes y habitantes citados en la fe católica e inculcarles las buenas costumbres el mismo concepto tanto en templos como en conventos y en casas civiles me pareció absolutamente impresionante esta imagen y yo aspiro a que prontamente podamos ver estas pinturas restauradas bueno esta imagen también me encantó porque esta es la Virgen del Rosario la Virgen del Rosario con el niño en las manos ustedes se dan cuenta ella está intentando entregarle el niño a alguien yo pensé de plano que tal vez podría ser Santa Rosa de Lima la Santa Rosa de Lima recordemos que es la Santa América pero yo no sabría en qué tiempo se hicieron esas pinturas me da la impresión de que son de principios del siglo XVII y Santa Rosa de Lima fallece también en principios del siglo XVII si ustedes se dan cuenta acercándose aquí alrededor aquí entre las manos con mucha dificultad uno puede observar pero hay un rosario ¿sí? ¿por qué pensé en Santa Rosa de Lima? porque hay muchas imágenes que referencian a la Virgen María entregándole a Santa Rosa de Lima el niño es uno de los símbolos de Santa Rosa de Lima pero pues no sabría decirlo hay un estudio muy interesante estuve escuchando hace poco la conferencia que hubo en el Museo Colonial con Toquica y Ramón Mujica donde hablan sobre un estudio bastante concienzudo sobre Santa Rosa de Lima habría que esperar a la restauración pero el hecho es que aquí tenemos entonces estaríamos hablando que en Tunja tenemos en pintura mural dos Virgenes del Rosario representadas ¿no? que pues me pareció muy significativo esta es muy difícil de leer pero realmente pues si ustedes se acercan pueden observar en el centro a Jesús y Jesús al lado derecho tiene el orbe cristiano es muy importante el concepto del orbe cristiano y al lado está Santo Tomás de Aquino cabeza de la Iglesia Dominicana y yo considero por la importancia de la imagen que tal vez este santo que está aquí a que no se le alcanza a ver la cara y que está representado aquí con miren este es un rosario puede ser Santo Domingo de Guzmán pero pues toca esperar la restauración aquí les hago unos acercamientos de estas imágenes miren a Jesús aquí la parte del orbe cristiano y aquí está ¿cómo es que se llama? Santo Tomás de Aquino bueno esto ha sido todo muchas gracias por escucharme espero sus preguntas nos dice el profesor Antonio Pedro que la carpilla de Herballo es la carpilla de la Virgen de la Antigua no yo hasta donde tengo entendido no no por lo que estaba viendo pero muchas gracias bueno Pilar Torres dice en la mansión de fundador en una de las caldetas como mencionas en el sexto arco se encuentra rinocerón en la techumbre principal de la casa Juan de Vargas también hay un rinoceronte aún más imponente y cubierto también por armadura mi pregunta sería si tiene alguna relación si estas pinturas tienen una relación con los artesonados de las casas coloniales con el dibujo de rinoceronte de Alberto Durero de 1550 gracias no entiendo la pregunta con los artesonados si tienen alguna relación esta pintura de los artesonados de estas casas coloniales ah no 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 un momento un momento es que los artesonados son los trabajos de madera que tienen las casas entonces por eso es que me la techumbre sería ok debe ser la techumbre si que si tienen una relación con con la con el grabado de Alberto Durero pues usualmente se suele se suele decir eso después en algún momento Acuña hecho en algún momento dijo que provenía de del grabado de Alberto Durero y después se dijo que era el de Juan de Arfe lo que pasa es que bueno hay un libro muy interesante que salió en el 2017 no estoy mal no en el 2019 perdón también de Elkin Colmenares donde se habla sobre sobre tal vez el maestro Acuña se inspiró un poco de más y hizo unos repintes entonces habría que que decir esto con cuidado porque habría que mirar exactamente es cuáles en cuáles repintes se inspiró entonces en este momento yo no podría asegurar que que sea ese grabado como tal porque eso lo dice el maestro Acuña y varios historiadores de arte lo han replicado y lo mantienen pero es a partir de exclusivamente lo que dice Acuña pero bueno ya el estudio de Elkin Colmenares dice otra cosa ok el profesor Antonio Pedro aclara la capilla de El Vallo en su testamento la capilla de El Vallo en su testamento habla sobre una capilla que conlinda con la capilla de Rosario dice yo la vi es la de la Virgen de la Antigua entonces bueno él nos aclara un poco ahí en el chat puede ser útil complementar con la pintura de la iglesia de Turmequé puede ser útil complementar con la pintura de la iglesia de Turmequé creo que tu charla el señor Rafael el señor Rafael González nos dice ¿puede ser útil complementar con la pintura de la iglesia de Turmequé yo creo que un poco de trabajo de investigación de pintura mural pues realmente por ejemplo dentro de las pinturas murales de Turmequé de Chivata y de Zutatausa se relacionan pues las temáticas y hasta pues observando bien las imágenes entonces acá el profe Antonio nos vuelve a aclarar nos dice que que existe un famoso que está el famoso cuadro de los donantes del Vallo y su mujer atribuido a Angelino Medoro yo tendré en cuenta las observaciones de Antonio muchas gracias muchas gracias por las observaciones excelente de repente pues me 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 estresé listo entonces muchísimas gracias a todos por su participación gracias por por estar pendientes de nuestra programación cultural los invitamos mañana a participar del conversatorio de poesía que vamos a tener con Jonathan Sanchez es un escritor boyacense va a ser transmitido por este mismo medio a las 4 de la tarde gracias a todos y hasta una próxima oportunidad gracias gracias María del Pilar gracias no muchas gracias al banco por invitarme por abrir este tipo de espacios y bueno gracias a todos por escucharme gracias gracias